Me preguntan, Javier, soy CDL, Driver Clase A, quisiera comprar un camión e iniciar mi propia compañía de transporte. ¿Será buena idea pedir un crédito basado en el equity de mi casa, ya que en este momento no cuento con los fondos para hacerlo? Por ejemplo, mira, si te digo, si hazlo sin tener más data, sería una irresponsabilidad. Y si te digo que no lo haga, también sería una irresponsabilidad. Porque puede ser que se presente una oportunidad, puede ser que el negocio sea tan bueno y antes de encontrar otra fuente de financiamiento, lo puedes financiar tú mismo. Puede ser que a lo mejor hay otra fuente de financiamiento y no tengas que usar tu casa. Como también a lo mejor el negocio es un potencial fracaso y no te conviene hacerlo. ¿Y por qué te digo todo esto? Vamos a ir por partes. Yo lo que voy a hacer es, voy a desmenuzar la forma como yo analizaría el problema. La decisión al final la vas a tener que tomar tú y cada uno de nosotros se tiene que hacer responsable. A mí me encantan estos coach financieros o coach de no sé de qué, donde les encanta escupir tantas ideas, cobran por eso, pero no se hacen responsable si el negocio fracasó o no. Y te dicen, no, dale para adelante que te va a salir todo bien, hay que ser positivo, hay que levantarse en la mañana todos los días con esa fuerza, porque las cosas se pueden. Sí, pero cuando no se pueden, ¿qué pasa? Y cuando no salen, ah, bueno, eso es culpa tuya, pero no es porque yo, no, no es culpa mía, yo cobré. Por eso hay que ser muy frío y muy analítico en todo esto. Voy a tomarme el tiempo, voy a ir con calma, yo te pido que seas paciente y que analices cada cosa que te voy diciendo, pero con el fin de ayudarte a incrementar la probabilidad de tomar una mejor decisión, sea cual sea, sea para sí o sea para no. ¿Por qué te digo todo esto? Vamos a ir con estadística primero. Cuando tú miras las estadísticas de la vida y la muerte de las nuevas ideas en Estados Unidos, una de cada cuatro fracasa en el segundo año de vida. El 50% sobrevive los primeros cinco años, el 35% sobrevive los primeros diez años. Cuando hablo de la palabra sobrevivir, quiere decir que el negocio muere por razones como mal manejo de la plata, mal manejo económico, mal manejo financiero, un mal negocio o también son adquiridos por otras compañías y tienen una muerte natural. Pero lo cierto es que hay una probabilidad de que fracase, por 20 razones. Pero también es cierto que se presenta una oportunidad. Por eso, cuando nosotros analizamos este tipo de decisiones que vamos a tomar, tenemos que verlas desde dos perspectivas. Tú como inversionista, cuando ves el futuro, tú dices, bueno, el futuro es incierto. Entonces, a mí se me presentan dos riesgos. El riesgo de perder oportunidades y el riesgo de perder dinero. Yo puedo perder dinero en un negocio. Creí que iba a salir bien y no salió bien por 20 razones. X variables o X variables. Pero también es cierto que puedo perder una oportunidad. Entonces, el arte está, y llamo arte porque esto no es una ciencia, es cómo balancear estos dos riesgos. O sea, tú presentas, tú te presentas un futuro incierto. El negocio, es decir, voy a poner un negocio de troces, bueno, es incierto. Y puede que pierdas dinero, como también puede que pierdas una oportunidad al no hacerlo. Bueno, entonces, lo cual tú, yo, todos, enfrentamos unos dilemas. ¿Por qué? Porque hay cosas que sabemos. Hay cosas que sabemos que no sabemos. Y hay cosas que no sabemos que no sabemos. La primera es fácil porque la sabemos, asumiendo que sabemos la realidad fáctica. Hay cosas que sabemos que no sabemos. Entonces, hay que hacer una lista de las cosas que no sabemos y saberlas. Pero hay cosas que no sabemos que no sabemos. Y ese unknown lo enfrentamos todo. Como, por ejemplo, tú ahora, cuando tú ves el estadio de la relación venta-ciclo de vida, de una aventura comercial, sea pequeña, mediana o grande, pasa por estos estadios. Primero es el desarrollo, esa idea principal. Uy, tengo ganas de hacer un negocio de camiones. Tengo ganas de hacer una aplicación. Estoy pensando que crear un robo tal, ofrecer un servicio, no sé, de envío, de lo que fuera. Empieza en esta etapa de desarrollo. En esa etapa de desarrollo no hay plata. La plata sale de uno. Muchas veces no vas a conseguir gente que esté dispuesta a poner plata ahí porque es de alto riesgo. Vamos a decir, comenzaste el negocio y arranca. Hay un periodo de supervivencia. Lo cual puede morir acá, puede morir acá. Como puede que vayas hacia arriba, hacia arriba, rápido crecimiento. Vas logrando más financiamiento. Aquí vas consiguiendo más inversionistas. Lo que viene son los tipos de clases de inversionistas en la medida que hay una estrategia de crecimiento. Y entonces viene la madurez. La vendes, pasas, te vas pública o mueres. Bam, se cae. Porque te compraron o porque no. Claramente el negocio no va a más. O lo hace rato por aquí o ya. Tú estás en este estadio, que es el estadio de desarrollo. Lo cual implica que un negocio de drug, si le vas a pedir plata a alguien, es decir, vente, entrate conmigo como inversionista, te va a hacer una serie de cuestionamientos. Muchas veces no te van a prestar plata acá. La plata sale de uno. Es el capital semilla que es el que uno tiene que poner. Que ahí es donde viene el riesgo. Lo pasa a uno. Porque lo que tú quieres es pasar de este estadio de desarrollo al arranque. Entonces, ese capital inicial que tú estás pensando que necesitas para comprar la camioneta, los trucks, el truck, etcétera, etcétera. Hay que determinar cuánto es. Pero también hay que determinar si yo ese dinero que voy a poner va a ser productivo. Realmente lo estoy poniendo en un negocio que me va a incrementar la probabilidad de tener éxito. De lo contrario, ¿para qué lo voy a poner en algo que yo veo que es más costo que beneficio? Y para eso, eso hay que cuantificarlo. Aquí entonces entra el debate. Porque yo tengo una idea. Yo digo, bueno, yo me quiero comprar una, vamos a decir, Xavier se quiere crear un negocio de semi-trucks. Tengo la licencia, tengo una inversión, tengo un poco de conocimiento. Bueno, ¿cuál es el capital inicial, el cual no lo sé, para abrir este negocio? ¿Cuántas ganancias me vas a justificar o me vas a generar? Para entonces justificar cómo lo voy a financiar. Sea pidiendo prestado, que sería deuda, o buscando equity, otras fuentes. La fuente puede ser, incluso yo trabajando, buscando plata para financiarlo y no necesariamente tomar la deuda. Porque aquí, el dinamá tuyo, que es la preocupación, que es la que infiero en tu email, y la que tendría yo también. Ok, yo voy a sacar una X cantidad de la casa. Pero ¿qué pasa si el negocio es un fracaso? Yo termino con una deuda de un negocio que no funcionó, que me pone en riesgo la pérdida de la casa. Porque como no tengo dinero, bueno, tienes, porque tienes activos, como por ejemplo la casa. La pregunta es, si yo voy a alguien, a un banco que me presta dinero a cambio de garantías, porque te la va a pedir con garantías, te va a decir, pues dame, yo te doy la plata, pero tú me tienes que poner la casa. Entonces la pregunta es, ¿con veces debo ponerlo en un lugar que me va a generar? Bueno, indiscutiblemente, si el negocio va a generar mucho más que el apalancamiento que estás utilizando para arrancar el negocio, tú dices, bueno, yo saco plata y la pago, porque el negocio me lo está dando. Y si no te lo da, eso es lo que yo te decía, lo no uno. ¿Qué sabemos que no sabemos? ¿Cómo no sabemos lo que no sabemos? ¿Qué pasa si hay otra fuente de financiamiento? ¿Qué pasa si me busco un inversionista? Bueno, el inversionista te va a decir, ok, dime qué, cómo es el negocio. ¿Saben los números? ¿Qué pasa si tú dices, en vez de yo coger dinero de la casa, porque la voy a poner en riego, qué pasa si entonces me pongo a trabajar ahorro, acumulo, para entonces con eso financiar el negocio. Entonces estaría financiando equity, pero no deuda, es trabajo mío, sacrificio mío. En otra instancia perdería el tiempo, perdería el tiempo, pero no pongo en riego el activo. ¿Qué pasa si a lo mejor es una X cantidad que no tengo que poner todo lo de la casa? Pongo parte de trabajo, trabajo para ahorrar y después saco una cantidad dentro de la casa que es mínima, que en caso de que el negocio fracase, porque puede fracasar, es una realidad, eso no te lo van a decir estos coach financieros o de negocio, motivacional, que todos te hablan de venta, 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 pero no te hablan de otra realidad. ¿Por qué? Porque como te quieren vender sus cursos, te vuelvo y te repito, quieren privatizar la ganancia, pero quieren socializar las pérdidas. O sea, cuando tú pierdes, no me vengas a cobrar por las pérdidas. Yo te cobré porque yo te estaba dando una buena motivación. Entonces, a lo mejor puede pasar que tú digas, mira, ¿tú sabes qué? Voy a sacar un monto que yo tolero, que en caso de que se me caiga, puedo pagar esa deuda. Ah, pues perfecto. Eso también es otra opción. Entonces, para poder responder esa pregunta, yo tengo que buscar lo que sé y lo que no sé, ¿qué puedo saber? Sabiendo que vivo en un ambiente de incertidumbre, donde puedo perder dinero, pero también puedo perder oportunidades. Entonces, para responder esta pregunta, este es el análisis que yo haría. Yo atacaría, al menos buscaría, hay cuatro variables acá importantes que yo tengo que responder. Primero, en los requerimientos legales. ¿Qué yo necesito para operar un negocio como este? Un semi-truck, tengo que tener la licencia para guiarlo, que ya lo tienes, eso es una inversión grande. Voy a operar como una empresa, o sea, voy a operar como una entidad legal separada de mi persona, o voy a operar como yo mismo, sole proprietorship, o voy a operar como un LLC, o voy a operar como un S-Corporation. Y esas decisiones no son tan solo legales, o que quiero separarme mi persona de la entidad, sino que además, por cuestiones impositivas, por cuestiones de organización, eso te vas a tener que sentar y averiguar, bueno, cuáles son los puntos a favor y en contra de un LLC, los puntos a favor y en contra de un C-Corporation. Los seguros, ¿qué tipo de seguro voy a necesitar? Tú estás hablando que vas a tener un semi-truck, un truck grande, que para ponerlo a correr la calle vas a necesitar seguros, y entiendo que son caros. Estuve leyendo la literatura sobre este tipo de negocios y son caros. ¿Qué otros requerimientos vas a necesitar? O sea, ¿qué cosas legales yo necesito tener para yo poder poner este truck a correr? Yo primero tengo que averiguar eso y saber el costo y cómo voy a operar legalmente. Primero es eso. Segundo, ¿cuáles son las fuentes de ingresos y el ciclo de esos ingresos? Porque un negocio como esto es por temporada. Hay temporadas que son más altas y hay temporadas que son más bajas. Estuve viendo que se estima entre 3.000 dólares a 7.000 dólares por semana. Te puede generar un semi-truck. Ahora, todo esto varía por muchas razones. Y aquí te la pongo. Mira, milla recorrida, la frecuencia del tiempo que estás en la casa, los reinicios, los días libres que tomas. Entre más días libres tomas, menos vas a producir. Desempeño del conductor. Tienes la reparación y mantenimiento de los camiones, el tipo de operación que vas a hacer. Los cambios en las situaciones generales del mercado. La temporada. Por ejemplo, los cambios en las situaciones generales del mercado. Te vino un COVID y te empiezan a cerrar todo. ¿Qué haces? Eso pasa. Temporadas. Estás en una temporada alta. Estás transportando un tipo de producto que tiene mucha demanda. Y otros factores como gastos adicionales, dependiendo de cómo tú manejas los gastos. Por ejemplo, remolques, etcétera, etcétera. Pues eso te puede afectar los ingresos. Entonces, ya por lo menos tenemos una idea. Y al menos, si yo estoy pensando en crear XS Fast, que sería mi semi truck. Vamos a decir que ya tengo una licencia. Vamos a decir que ya me decidí que me voy a ir como, no sé, vamos a decir, LC Corporation. Voy a operar como una LC, aunque otros dicen que también es muy bueno operar como S Corporation, pero la que fuera. LC para escoger una. Entonces, ya yo sé que yo puedo estimar en ingresos semanales entre 3.000 y 7.000 dólares. Ya le pongo un número. Al menos ya tengo una idea. ¿Ok? ¿Cuál sería la variable siguiente que habría que analizar? Los costos de operación. Salario. Vamos a decir que, como voy a ser yo solo al principio, pues se va a hacer lo que yo necesito como gasto para cubrir mis necesidades básicas del hogar. Piense a pagar la casa, pagar los seguros del médico, la comida, el entretenimiento, todo lo que a mí o mi familia necesita para poder sobrevivir. Digamos, estar en un estadio. ¿Cómo? Vamos a decir, pues, yo le pongo una X cantidad a eso. Ese es mi salario. Viene el truck. Aquí es donde viene un gasto grande, que es el tema del truck. Estuve averiguando costos. Por ejemplo, tú tienes. Puede ser nuevo. Puede ser usado. Puede ser de alta gama, de una calidad mayor. Puede ser un costo promedio. O puede ser de baja gama. Entonces, tú tienes. El nuevo te puede costar 200.000 dólares en promedio. Un usado te puede costar 180.000. El de costo promedio te puede costar entre 100.000 y 150.000. Ahora, uno de baja gama te puede costar entre 35 usados, 35.000, a uno nuevo que te puede costar 99.000 dólares. Vamos a hacer un caso hipotético que yo consigo un financiamiento, porque esto va a depender. Puede ser, tú puedes comprarlo, puedes rentarlo o puedes arrendarlo. Lease. Entonces, digamos que si fuera a comprarlo y te encuentras financiamiento entre un año y siete años, por ejemplo, dependiendo del banco, vamos a decir que me cobran un 7%. Voy a poner 20% de down. Vamos a decir que eso es lo que me exigen. Y vamos a hacerlo por 60 meses. Pues mira, dependiendo de la gama del auto, si es alta gama, del truck, si es alta gama, costo promedio, baja gama, pues yo puedo estar pagando entre 3.200 dólares, entre 554 dólares, 3.200 dólares. Claro, entre más usado sea, pues ya tú sabes que hay gasto de mantenimiento, el mantenimiento va a ser mayor. Y viceversa, tiene un auto más nuevo, menos mantenimiento, pero voy a tener que pagar más. Rentar, estuve averiguando que puedes pagar entre 175 a 250 dólares por día, pero eso ya entonces, imagínate, multiplicado eso por 5, por 7, un montón mayor. O lo puedes arrendar, que puede ser entre 800 a 2.500 dólares al mes, dependiendo del truck. Y claro, el tiempo que pagarías en la renta y si te quieres quedar con el truck al final o no. ¿Ok? Bueno, y ahí tenemos más o menos una idea. Además, entonces, tienes los seguros, tienes el trailer, porque eso es otra cosa, estamos pensando en el truck, pero no en el trailer, el mantenimiento, el peaje, que eso va a depender de dónde estás operando, la registración, el ELD, estuve averiguando que es esto, parece como un GPS, un ordenador, no un ordenador, es un sistema de guía para los camiones. Tú sabrás más de eso que yo. Gasolina, que es un costo variable, impuestos, otro, etc. Entonces, ya tengo que tener los costos operativos para saber que con el profit, ¿ok? Le resto los costos operativos para saber qué ganancias voy a tener. Y entonces, la cuarta variable importante es el capital inicial. ¿Cuánto voy a tener que poner de down payment en el caso del auto? Perdón, del truck. El seguro inicial, porque me van a pedir, a lo mejor, no sé, un primer mes y el último mes. La licencia. En este caso ya tienes cubierta el tema de la licencia, porque para poder operar, lo cual es un costo que puede ser entre los 2.000 a 6.000 dólares, o es una inversión de capital inicial que ya no tienes que hacer. Tener los arreglos que tengas que hacer. Tener un fondo de liquidez para, en caso de caídas de temporada, etc. Ok, con esto en mente, entonces lo que voy a hacer es traer unos números. Porque yo necesito saber cuántos profits me puede generar esto, en qué margen me estoy operando, para ver si justifica, para poder entonces estimar la inversión inicial y determinar si justifica o no. Porque a lo mejor el profit es pequeño, entonces me empleo mejor. Utilizo la licencia y la vendo en el mercado y me empleo. No, a lo mejor el profit es muy bueno. Entonces, bueno, cuánto es el capital inicial que necesito para entonces determinar cómo voy a financiar esto. Sea pidiéndolo completo en deuda, lo cual utilizo el activo que tengo, o busco otras opciones de financiamiento. Entonces, bueno, con la estimación de 3.000 a 7.000 dólares por semana, pues estaremos hablando entre 12.000 a 21.000 dólares al mes. Pero entonces vamos a decir que de salario saco 3.200 dólares, que es lo que necesito para llegar a mi casa, digamos, y mi señora pueda cuidar la casa y los hijos o lo que fuera, o yo con los hijos, yo solo, lo que sea, 3.200 dólares. El truck, estimé un truck de 120.000 dólares, creo que fue a 6 años, y pagaría con un 7% o lo que fuera, pagaría entonces 2.000 dólares. Creo que fue a 5 o 6 años, no me acuerdo, pero no importa. 2.000 dólares. Seguro 1.200 dólares. Estuve averiguando un costo promedio. Que por cierto, eso es un costo promedio. Puede ser que sea más, puede ser que sea menos. Tráiler. Tengo que pagar. Tráiler. Porque ¿dónde voy a cargar la mercancía? Yo necesito un tráiler. Lo compro, lo rento. El mantenimiento. Peaje, 300. Que puede ser más. La registración. El ELD, que es 75 dólares por mes. Gasolina. Estimé que voy a navegar. Estaba viendo que en promedio se gasta un semi-truck de eso. Se puede estar gastando 50.000 dólares al año en gasolina. Porque es diesel. Y se te sube el precio hacia arriba. Bueno, tienes que estimar eso. Vamos a decir que son 4.000 dólares mensuales. En impuestos. Y otros 100 dólares. Bueno, en total me da 11.700 dólares. Entonces, si yo veo que yo puedo generar entre 12.000 a 21.000 dólares, yo puedo tener una ganancia entre 300 dólares al mes y 9.300 dólares al mes. O sea, por encima de lo que yo necesito para sobrevivir. Entonces, si me va a generar 300, la pregunta es, ¿vale la pena meterme en un negocio como este o voy y me empleo que un salario promedio es de 61.000 dólares al año? Ahora, ¿qué pasa? Si genero 9.300 dólares al mes, lo cual me cubriría no tan solo y estaría cubriendo lo que necesito, sino además tengo 9.300 dólares de ganancias mensuales. Eso es mucho más de lo que me pueden pagar el salario. Pero vuelvo y te repito, esto es papel. Es lo que sé y sé que no sé. Pero no sé lo que no sé. ¿Ok? ¿Cuánto sería inversión inicial? Vamos a decir que estime un capital inicial de 50.000 dólares. 25.000 dólares para poner el down payment y los gastos de cierre de todo el truck. Asumiendo que lo estoy comprando, entonces aquí tendría que buscar también si lo puedo depreciar. Eso en el tema de impuestos, cuánto es el beneficio que sería. El seguro inicial, cuánto tengo que poner. Y un cash flow de 22.000 dólares que por lo menos necesito tener en una caja. lo que me pagan porque aquí entonces viene otro debate. Bueno, me pagan a los 30 días. ¿Qué pasa si yo una vez que hice el delivery de la mercancía, yo puedo buscar a alguien que me pague la factura y yo pagándole a lo mejor un 2%, un 3%. Entonces ya no tengo que esperar hasta los 30 días que me paguen si no, ya recibo la plata en menos de 5 días o 4 días, lo que fuera. Entonces, porque yo necesito cubrir ese faltante. Entonces yo necesito tener un cash. ¿Qué pasa si caigo en una temporada baja? Entonces yo tengo que tener una reserva para que me cubra. Y por cierto, escucho también a estos coaches que no hay que tener eso. Que porque hay que ahorrar y hay que tener reserva de emergencia. No, 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 es las cosas que uno ve. Ahora hasta hablan de finanzas. Imagínense, vendedores hablando de finanzas. Pero no importa. Bueno, en dado caso, yo determino que el capital inicial son 50 mil dólares. Entonces voy al paso siguiente. Bueno, ya sé que mi capital inicial es 50 mil dólares. Ya vi que determiné que la ganancia puede ser good, puede ser very bad. Entonces, la pregunta es, ¿me tiro o no me tiro? Eso es una, eso lo vas a tener que determinar vos. Yo no sé del negocio. Yo nada más me puse a averiguar sobre toda esta información, pero una persona que está más dentro del negocio podrá determinar. Siéntate con gente que está en el negocio de los semi-trop. Ya estás en el semi-trop y buscas más información. Vamos a decir que entonces si son 50 mil dólares y yo voy a estar generando, vamos a decir, 5 mil dólares de ganancia más mensuales oye, en 10 meses recupero la inversión inicial. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo financio? ¿Meto en riesgo mi propiedad en caso de que esto se me caiga? ¿Qué pasa si en vez de 50 mil dólares saco de la casa yo trabajo un año, vamos a decir fuerte, me ahorro 25 mil dólares trabajando y entonces financio este capital inicial con 25 mil dólares de inversión tuya como es Curie y el otro restante lo pongo en la casa asumiendo que los 25 mil dólares no son un monto grande que en caso de que a mí me fracase el negocio porque pueden fracasar por varias razones, errores tuyos o factores exógenos, que en dado caso tú digas, bueno, yo la deuda la puedo pagar. ¿O qué pasa si esos 50 mil dólares los divides 25 mil dólares tú y te buscas otro inversionista? Le haces los números y le dices, mira lo que tengo, pones 25 mil dólares y podemos tener una ganancia a lo mejor de mil, dos mil dólares mensuales. Te buscas a otro que sepa del negocio también. O sea, todas estas cosas tienes que pensarla. Una cosa es el capital inicial que necesitas, cuánto me va a generar porque yo necesito saber si puedo pagar esa inversión inicial que vas a hacer, sino también la estructura financiera que vas a utilizar para financiar esos 50 mil dólares. Que no tan solo te cases con la casa. Porque entiendo que te preocupa el tema del riesgo de que si el negocio no funciona tienes una deuda. Oye, vamos a decir que tu casa son 150 mil dólares y sacas un préstamo de 50 mil dólares, estás hablando, en este caso hipotético, sería 33%. Entonces, hay un pago mensual que tienes que hacer y después tienes que determinar si lo vas a sacar como línea de crédito o no, porque a lo mejor no necesitas sacar tanta plata, asumiendo que esa es la decisión. Por eso te decía que responderte si sacas es una irresponsabilidad, porque puede ser que estés construyendo tu propio ataúd financiero. Como decirte, no lo hagas, sería una irresponsabilidad también, porque a lo mejor se presenta una oportunidad. Pero al menos con esto te quiero mostrar cómo yo atacaría ese problema para entonces determinar si me tiro o no me tiro. Y si me tiro, cómo entonces voy a hacer la estructura financiera para financiar ese capital inicial y el negocio. Y que no me debo cerrar solamente pensando que tengo que sacar de la casa un activo que tienes, sino que a lo mejor ponte a trabajar un tiempo, ahorras el monto, a lo mejor lo puedes financiar tú sin tener que utilizar tus activos porque tú pones el equity o te buscas un partner que te ponga el equity o pones parte equity y parte deuda al negocio, pero entonces la deuda que vas a utilizar eres tú mismo, pero no es tan alta como vaya a poner en riesgo tu activo en caso de que el negocio fracase en worst case escenario o que no produzca lo que tú esperabas. Lo demás es una cuestión que vas a tener que tomar una decisión, por eso that is the game que todos enfrentamos, todos, yo, everybody, solamente God es el único que no enfrenta este riesgo, riesgo de perder dinero como también perder una oportunidad. Good luck.